Las bases de operaciones mixtas estarán presentes en el municipio de Durango de manera alternada, ya que apoyarán en cuestiones de seguridad a otros municipios cercanos a la capital. Javier Castellón Garza, secretario de Seguridad del Estado, confirmó que durante esta temporada la seguridad en carreteras será constante. Bueno, la base de operaciones mixtas está trabajando nada más aquí ahorita en el municipio de Durango, de manera intermitente apoyamos en una operación similar en Santiago Papasquiaro, en Vicente Guerrero, en Gómez Palacio y Lerdo, pero operan más con el esquema de precisamente con los mapas de calor, la incidencia delictiva, patrullaje espía a tierra, con la incorporación de la Guardia Nacional que ha sido de mucha ayuda, nos ha dado resultado el que esa proximidad social que ellos han estado dando junto con Policía Estatal, con Policía Municipal, con Policía Federal, en una coordinación, en una capacitación que incluso ha estado dando Fiscalía General de la República, nos permite que patrullaje pie a tierra en colonias, en barrios, en fraccionamientos, ha disminuido la incidencia de algunos delitos. ¿El flindaje en las carreteras está totalmente? Nosotros estamos cubriendo prácticamente todas las carreteras, la Policía Federal ha tenido mucha injerencia en ello, mucho apoyo y esto nos deja la certeza y sobre todo ahora que tenemos prácticamente mando único en todo el Estado, tenemos la coordinación con todos los titulares de las direcciones municipales y de la pública en los municipios para que también patrullen el tramo carretero que les corresponde. ¡Gracias!